Bien, vamos a preparar entonces nuestra máquina para que podamos inicializar un proyecto de Laravel. Una de las cosas que es bueno coger como costumbre es echar siempre un vistazo a la propia documentación oficial. En este caso, larabel.com nos envía la documentación de, bueno, la versión 10 de Laravel. Y entonces aquí te explica por qué tienes que usar Laravel, te vende la moto. Y entonces aquí, por ejemplo, nos dice Your First Laravel Project, ¿no? Nuestro primer proyecto de Laravel. Y aquí ya nos lo dice, ¿no? Antes de crear nuestro primer proyecto de Laravel, tú deberías asegurarte de que en tu máquina local tengas PHP y Composer, ¿vale? En nuestro caso no tenemos nada de esto porque nuestro Windows es recién inicializado. Entonces, bueno, en PHP no nos envían ningún link, pero a Composer sí. Vamos a ver que sí, que es esto de Composer. Una vez en esta página que nos ha enviado, hacemos exactamente lo mismo. Normalmente el Getting Start ya es también una documentación donde te explican el por qué. Y en este caso vemos que, bueno, nos explican las dependencias de Management. Pero lo que nos interesa realmente, por ejemplo, es esto. Dice System Requirements. En este caso es qué requisitos tiene que tener nuestro sistema para poder instalar Composer. En este caso nos dice que Composer en su versión final, en su última versión, requies el PHP, la versión 7.2.5 para ser runeada. Por otro lado, nos informa que si queremos descargar la versión 2.2 de Composer, ofrece soporte para el PHP 5.3. En este caso esto nos da igual porque podemos conseguir esta versión de PHP o incluso una mejor. Lo que haremos será buscar XAM. ¿Por qué? Porque XAM es un paquete que ya nos lleva a Apache, MariaDB, PHP y Perl. Es decir, que en un mismo descargable tenemos ya el paquete que realmente queremos. En este caso queremos el Windows. Nos informa que va a instalar el PHP 8.2. Nos vale porque aunque aquí nos ponga que requiere esto, no va a suponer ningún problema que pongamos la versión mejorada de PHP. En este caso estamos aquí, dice que tu descarga debería empezar automáticamente. Parece que no, pues vamos a hacer clic aquí, como bien nos dice aquí. Ahora sí, vamos aquí, guardamos. En vez de ejecutar este archivo, sin más, me refiero, es importante que lo ejecutemos como administrador. Porque dependiendo del usuario que estés tú en Windows, puede ser que nos dé algún problema. Lo ejecutamos como administrador y eso nos aseguramos que le vamos a dar permiso a este instalador de hacer cambios al sistema. Le damos que sí. Dice que debido al User Abound Control puede ser que el XAM ha creado algunas funciones restringidas. Entonces nos dice que aportes instalar XAM o que desactivemos UAC después de este setup. Aunque podemos hacerlo ahora. Para hacer esto, damos al botón Windows y podemos escribir UAC. Lo mismo que nos dice aquí, UAC. Y nos va a abrir la configuración de control de cuentas de usuario. Lo que tenemos que hacer aquí, aquí le podemos poner que no me notifique nunca este tipo de restricciones. Bueno, que no me notifique cuando los programas vayan a hacer cambios en el sistema. Porque es que XAM lo va a hacer constantemente. Vamos a hacer aceptar. Decimos que sí. Le damos a aceptar. Se ejecuta igualmente el setup. Y Next. Aquí en principio no hay más secreto que Next, Next, Next. Vamos a decir Next. El language, el que quieras. Bueno, el que quieras no. O inglés o Deutsch. El mi caso va a ser English. Next. Y ahora sí. Va a empezar a instalar. Mientras instala esto, podemos ir a ver. Esto lo estamos instalando porque era un requerimiento del Composer. Bueno, podemos ir a ver. Aquí nos dice instalación en Linux, Unix o Mac. Si estamos en Windows, podemos bajar hasta aquí. Que dice instalación en Windows. Y dice, bueno, using the installer, download and run este archivo. Lo que vamos a hacer de momento, vamos a hacer clic para que se descargue. Vamos también a guardar aquí. Vamos a esperar a que se instale esto para seguir. Bueno, 15 años después, esto se ha instalado del todo. Ah, no, es mentira. Aún no se ha instalado del todo. Ni siquiera. Bueno, ahora sí. 15 años después, esto ha terminado de instalarse. Nos dice si queremos instalar el control panel. Si queremos abrir el control panel now, bueno, podemos decirle que sí. Y bueno, aquí tenemos el control panel. De momento nos da igual porque lo que queremos hacer ahora es instalar el Composer Setup que ya nos tenemos, nos hemos descargado. Así que también haremos botón derecho y ejecutar como administrador. Installer for our users es lo que nos recomienda. Así que seguiremos su consejo. Vamos a decirle que sí, que es developer mode porque nosotros vamos a ir a developers. Bueno, aquí nos dice que lo puede instalar aquí. Por eso vamos a cambiarlo y vamos a poner que nos lo instale en la misma carpeta del champ. Vamos a decir que en cchamp, next. cchamp-php, php.exe. Perfecto. Vamos a decir que agregue el php en nuestro path. Así que next. Next. Install. Ok. Vamos a dar next. Y finish. Vale. De esta manera tenemos el Composer instalado. Aquí nos dice que después de instalar php en Composer, tú puedes crear un nuevo proyecto de Laravel vía el Composer Create Project. Así que vamos a ver si es verdad. Y si en el escritorio ponemos una carpeta, vamos a llamarla Laravel, la abrimos y dentro de esta carpeta escribimos aquí cmd. Porque nos ha prometido que si tiráramos este comando, Composer Create Project, Laravel, Laravel, example app, nos ha prometido que se iba a lanzar el proyecto de Laravel o instalar. Pero nos dice que no nos dice que no nos dice que no nos dice que no nos dice que git was not found. Porque aquí mismo en la documentación de Composer, que nos decía que para instalar paquetes from source, en vez de archivos planos, nos dice aquí que necesitamos git o git o es bien o fossil, etc. En este caso vamos a buscar git. Git install. Aquí tenemos el git install. Podemos ver la documentation. Instalar en Linux no nos interesa. O Mac tampoco. Instalar en Windows sí. Dice que hay varias maneras de instalar git en Windows. La más oficial está disponible para ser descargada en el git website. Dice simplemente ve aquí. Vamos aquí. Bueno, aquí nos dice, no lo es for Windows, aquí nos dice click here to download. Code, guardar. Y vamos completando más pasos para poder ejecutar finalmente un proyecto de Laravel. Esto parece una ginkama, parece un escape room. Bueno, pues son las dependencias necesarias que necesita Laravel. Vale, esto parece que ya terminó. Abrimos la carpeta. Tenemos aquí el git. Botón derecho. Ejecutar como administrador una vez más. Next, 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 next. Aquí nos pide, bueno, tú sí tienes aquí algún editor de código instalado. En tu ordenador. Pues aquí lo puedes elegirlo. Yo en mi caso, como aún no tengo ninguno, luego instalaré el Visual Studio Code. Pero bueno, pues voy a poner next y ya está. Next, 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 next. Bueno, aquí voy a poner la consola default de Windows. Bueno, me da igual. Bueno, bien, es que me da igual. Next, 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 next. Y finalmente install. Aquí no quiero ver nada, ni tirarlo ni ver nada. Hago finish. Bien, en este momento. Entonces. Vale. Entonces ahora podemos volver a hacer lo que hemos intentado antes. Bueno, aquí de hecho vemos que dentro ha empezado el proyecto Example App, pero hemos visto que no podía instalarlo. Vamos a volverlo a probar. Damos aquí y vamos a escribir cmd para que abra la consola. Y aquí pondremos el comando que nos ha prometido antes. Así que pondremos composer, create project, Laravel, Laravel, Example App, por ejemplo. Damos intro y a ver qué pasa. Vale, en este momento vemos que sí que está creando este... Voy a tirar control C, control C para parar. Porque está dando estas advertencias. Epa. Estas advertencias. Porque no encuentra el comando zip, como vemos aquí, ¿no? Seguramente también te lo dará a ti. Así que esto lo podemos solucionar ya. Bueno, si abrimos la carpeta, bueno, aquí estamos en Downloads, pero bueno, nos vamos a C, cham, php, donde hemos instalado el php. Y aquí si buscamos php, esta, php que pone tipo de archivo, opciones de configuración, ¿vale? Esto podemos dar, botón derecho, abrir con bloc de notas y podemos buscar, control B, en mi caso para buscar, podemos buscar extensión igual zip. ¿Vale? Buscamos esto, descomentamos esto. Simplemente quitamos el punto de coma del final, guardamos y ya está. Cerramos y podemos volver a poner cmd y poner composer write project larabel larabel example app. Y ahora finalmente ya vemos que empieza a inicializar nuestro proyecto de Laravel. Nos va a tirar los warnings. Esto va a tardar un ratito. Bueno, ya acaba de inicializar el proyecto de Laravel por completo. Bien, entonces lo que podemos hacer ahora es entrar en la carpeta que acaba de crear el example app y aquí podemos poner php artisan serve para que inicie el servidor. Nos dice que el servidor está running aquí. Así que si copiamos esto y accedemos a esta ruta, ya vemos por fin el proyecto de Laravel creado. Yo he instalado de mientras había instalado el Visual Studio Code. Bueno, entonces lo que podemos hacer ahora, por ejemplo, es este proyecto de Laravel que tenemos aquí, el example app, voy a abrirlo con Visual Studio Code. Aquí cerramos. Digo ya salí tres de autos. Voy a cerrar esto y si en Routes API yo aquí si creo una nueva ruta del tipo get, le digo en la ruta suscríbete, le digo que aquí va a llamar una función que quiero que retorne un texto que diga y dale like. Si esto es verdad y nuestra aplicación de Laravel está funcionando correctamente, significa que si yo accedo a la ruta API suscríbete, me tendría que decir y dale like. Bien, pero seguimos teniendo un problema. Ahora si accedemos aquí otra vez y vamos a lanzar aquí una terminal. Aquí tenemos las migrations en database, migrations, aquí tenemos los archivos que van a ejecutar, van a crear estas tablas en la base de datos. Create uses table, create passwords, tokens table, etcétera. Y las otras que podríamos crear nosotros en un proyecto normal de Laravel para ejecutar estas migraciones y que cree efectivamente estas tablas, tendríamos que tirar el php artisan migrate. Esto ejecutaría, como he comentado, estas funciones de creación explícita de las tablas en la base de datos. Y ejecutamos este comando, nos sale aquí un error y nos dice que no se puede establecer una conexión ya que el equipo denegó dicha conexión, intentando hacer una conexión en mi SQL y tal. ¿Cuál es el problema? Es el problema que, por eso hemos instalado el CHAMP, que tenemos que ejecutar el servidor de Apache y mi SQL. Tenemos que activar estos dos servicios para que Laravel pueda, ahora volvemos a tirar este comando, para que pueda realmente conectar con la base de datos. En este momento nos dice que ha conectado, pero nos dice que, bueno, la base de datos, Laravel, no existe. Y nos dice, ¿quieres que la cree? Le debemos que sí. La crea, empieza las migrations y todo funciona perfectamente. Ahora sí, que ya tenemos la manera de inicializar un proyecto de Laravel y asegurarnos que funcione. Podemos ver ahora, si queremos ver aquí en CHAMP, en MySQL, podemos entrar en admin para ver que el sistema de archivos que acaba de crear nuestra aplicación de Laravel, esta base de datos, Laravel, con estas tablas que tenemos aquí. Bien, entonces ahora sí quedamos por finalizado la inicialización por completo de un proyecto de Laravel. Espero que te haya servido y ayuda y nos vemos en un siguiente vídeo.